¡Hola! Esto es un vídeo para las Olimpiadas Lúdicas y os vamos a presentar el juego Magic Maze. Para la categoría de juegos por equipos hemos elegido Magic Maze de Dos Tomates. Pensamos que es un juego ideal para jugarlo por equipos ya que es un juego colaborativo en el que unos héroes deben robar unas armas de un supermercado y salir en el menor tiempo posible. Dos Tomates patrocina este torneo de las distintas Olimpiadas Lúdicas.